Es métrico, ¿eh? Escucha, tal vez sea importante para ti Entiendo que el militar es el protector del civil Pero aquí uno te amenaza más encima con un fusil No valoran lo que llamamos los derechos humanos Amargan ciudadanos, en vez de protegernos Verás a un militar que en todas partes va armado Pistola aquí y acá para que la gente tenga miedo Amenazando a la gente con una expresión vulgar ¿Sabes quién soy yo? Yo te puedo encarcelar Cuando quiere pasta va a molestar al extranjero Aunque tiene papeles le dice paga dinero ¿Quieres hacer documento? No están en los despachos Les dejan en la guardia y les encuentran borrachos Entiendo que el militar es sinónimo del mando Pero el civil también es persona y debe ser respetado Estamos atrapados entre las bienes Dominados por autoridades Sufrimos pero nadie nos entiende Así que por esa razón vengo con estas verdades Estamos atrapados entre las bienes Dominados por autoridades Sufrimos pero nadie nos entiende Así que por esa razón vengo con estas verdades Si se dictan las leyes las dictan para todos Pero hay ciertos coches que el tráfico no señala el dedo Pero si es un taxi dirá el dinero es la clave ¿Tienes 50.000 ahí? No, vale, dame las llaves Si un tráfico te para le enseñas papeles completos Para no quedar sin nada empieza a inventar documentos Falta partida de bautismo, paga ahora mismo Y derecho de volante, de palanca y de asiento Provo abierto de los tráficos de ayuntamiento Molestan a los taxistas cuando ya quieren caché Porque quieren dinero para ir a pagar yanguel Para hacer un permiso de conducir esto te cuesta un dedo Dirán que vengas mañana pasado o mejor el sábado Después de un mes es cuando te dan un desguardo Y el mismo permiso esto cuando ya te has cansado Si digo permiso identidad también incluido Estamos atrapados entre las redes Dominados por autoridades Sufrimos pero nadie nos entiende Así que por esa razón vengo con estas verdades Estamos atrapados entre las redes Dominados por autoridades Sufrimos pero nadie nos entiende Así que por esa razón vengo con estas verdades Entiendo que la cabra come donde la han hallado Pero el caso de aduanas es un caso exagerado Un aduanero cobra quizás 100.000 al mes Pero antes que llegue el mes el chico ya tiene dos mansiones Y un coche que cuesta a lo mejor 8 millones Porque los que sacan carga la aduana les vacía Pagan el doble de la inversión de la mercancía Hacen business abierto o sea que no hay documento Fiscal cobra seguridad también comercio La fuerza aérea también vendrá a poner su precio Y al final en tu negocio no obtienes beneficio Tendrás que subir los precios de tu mercancía Para recuperar lo que te han sacado estos policías Tienes problema con alguien Vais a la jetarmería El que discute antes es el que tiene razón Lo que importa es la multa Da igual la otra versión Estamos atrapados entre las redes Dominados por autoridades Sufrimos pero nadie nos entiende Así que por esa razón Vengo con estas verdades Estamos atrapados entre las redes Dominados por autoridades Sufrimos pero nadie nos entiende Así que por esa razón Vengo con estas verdades La única solución es que todos seamos militares Para que no se tenga que pisotear a nadie Ajá, es métrico De dos dados trucados ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!